Buena, que Dios le bendiga grandemente, Gloria a Dios, Aleluya, Santo es el Señor. Mi vida totalmente ha cambiado, las cosas viejas ya se pasaron, que era aquí todas son y que es nueva, Jesús con su sangre me ha limpiado, y también siendo el nombre de mis pecados, estoy viviendo una vida muerta, y el evangelio que hoy predicamos, es para todo el mundo en fiesta, que todo aquel que quiera ser salvo, tiene que caminar por sus setas, y es verdad. Que todo aquel que quiera ser salvo, tiene que caminar por sus setas, Yo que me encontraba encadenado, separado de las cosas fuertes, estaba en lugar equivocado, sinticado a una horrible condena, Jesús Cristo se me ha presentado, por poder rompiendo las cadenas, y llegó con la llave en la mano, para llevarse a la vida eterna. Y él llegó con la llave en la mano, para llevarse a la vida eterna. ¿Será que alguien puede decir gloria a Dios? ¡Sí, amados! Es mi Cristo la fuente de vida, un rio y nago está viviendo a viva, Para mí que ambos en corazón, solo espera que uno le reciba, Haciendo lo que dice la Biblia, para no cedernos el perdón, Apartados de engaños y mentiras, de avaricia, codicia y rencor, Olvidando por siempre la envidia, a lo interior y la fortificación, Y el que por la justicia camina, es el que alcanza la regresión, Siente y mora el dueño de la vida, respiro de Cristo yo estoy, Vamos a bendecirle al Señor, haciendo su santa voluntad, Porque solamente por su amor, Jesucristo nos vino a salvar, Entonces vamos a recordar, que en Cristo somos nuevas criaturas, Y la iglesia que viene a buscar, es limpia, sin marca y sin arrugas, Y la iglesia que viene a buscar, es limpia, sin marca y sin arrugas, Es limpia, sin marca y sin arrugas, la iglesia que viene a buscar, La iglesia que viene a buscar, es limpia, sin marca y sin arrugas, Santo, el alma de nosotros, ven, Santo, el Señor, así se aplaude bien, así, 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 claro,